La temporada del Castilla, algunos subirán para ayudar al primer equipo, algunos bajarán hasta el juvenil para ayudar a la Youth League. De fútbol, de lo que es el fútbol casi ya profesional, a ese nivel profesional, y luego disfrutar de torneos tan impresionantes como es el de la Youth League. Es un año difícil, el año pasado ya lo vimos. Y los arranques son difíciles. Exacto, a eso iba. No, es verdad, tienes toda la razón, a eso justamente iba. Tenemos que tener un poquito de paciencia en el inicio. Luego el equipo terminó la temporada. La temporada, ojalá, llena de éxitos. Saltan. Un partidazo aquí en Real Madrid Televisión. Sí, eso es la fábrica, no olvidemos que en los últimos dos años hasta una veintena de jugadores han salido del Castilla y están ahora jugando o en primera. Hacia el centro, ahí está Fransu Feuillacier, segundo recorte, va a jugar con Vinicius, ya está en la frontal, pareja con la diestra, Vinicius, el disparo, el primero, para Josef. Está bien que se atreva desde el primer momento y hemos visto también la calidad con los pies de Luka, un pase muy fuerte abajo, muy complicado. Ahí va a echarla afuera que no meter a Luka ahí en ese lío, que él es capaz de bajarla y jugar. Está muy cerrado, vamos a ver, uy, que se ve, como se ha marchado Feuillacier, mete la rosca, la pasada, pero cuidado porque Vinicius controla, lo hace fuera del área, amaga, se va a marchar hacia el centro, bueno, por el centro, pero directamente a las manos y a la izquierda, ahí recibe Dani, Dani Fernández, cuidado, pero sigue por ese lado, a Vinicius, se la ha quitado Jesús Fortes, Jesús Fortes el lateral, cuidado, la presión de los futbolistas, bueno, la recuperación, el trabajo de Vinicius, ayudado por Seu. Total, ojo que puede haber caído a las palmas Atlético y querían salir corriendo, pero finalmente recupera Vinicius, Vinicius atrás, el balón es para... Gol, 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 gol de Castilla, conducción de Sergio López, que balón de Sergio López al desbarque de Seu Are, la definición perfecta, marca Seu 1-0. Magnífico, magnífico balón en profundidad de Sergio López, lo podría haber firmado cualquier centrocampista. Tocando para Seu, Seu de nuevo para Álvaro Fidalgo, tocando para Vinicius, ha caído falta, la falta de Fortes sobre Vinicius Jr. Filial del Real Madrid, vamos a ver el propio Vinicius, tocando en corto, para Dani, Dani con Vinicius. El estreno del brasileño, tienes, ¿no? La rutina de jugar, tienes en activo. Importantísimo jugar, porque cuando te toque jugar, tienes que estar para jugar. Ahí está jugando Seu, Seu para Vinicius, ahora desde el centro, intentaba la apertura hacia la izquierda, lastimado llegó Dani Fernández. Bien, y recuerden todos los días, de lunes a jueves, para ser exactos, el repaso, el humor también, el repaso de la actualidad del Real Madrid. 90 minuti. Vinicius, en la izquierda, no tiene salida. Tiene que apoyarse, llega Seu, se mete dentro del área, rechace para Vinicius, el control, intenta salir por dentro, por fuera, se da la vuelta, busca el apoyo. Bien, ha llegado Seu, está esperándose, autor del gol, va hacia la izquierda, Vinicius, Vinicius Junior, toca con la diestra, de nuevo para Seu, Ane. Sale Jaime, cuidado, ahora Vinicius intentaba devolver de primera, bueno, no salió la pared, pero sí la autopase. Ahí va Vinicius, en el segundo baño, no le ha salido, recupera las palas, buena, la anticipación de Javi. Descolocada. Como que venimos viendo sobre la media hora, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí está Vinicius. Tapa Vinicius, el árbitro dice que no hay falta, sale, cambia el salón de pierna, la pega con la zurda, vamos a ver, abajo Vinicius. Roba, roba, sale disparado Vinicius, largo, largo, vamos a ver la carrera de Cristo, Cristo corre. Ahí había hueco. Además cuando corre, suele ser por un lado, corre él. Ahí sale, saque de banda. Con los futbolistas que tiene las palas atleticas en el campo de este segundo tiempo. Se enrede con todo, ¿eh? Como está. Sí, sí. La silla de cama para Fidalgo, abre Vinicius, ahora puede carar. Tiene adelante a Jesús Fortes, Vinicius con el exterior, el pase. Muy buen balón, muy buen balón. Al lado, mejor posicionado con él, le da la pelota. Vinicius, sale por ahí, por acá, sin duda, al suelo, Jesús Fortes, tiró al jugador del Real Madrid. Vinicius, atrás. Nueve, Javi Sánchez, pelota. Al alto nivel, por la izquierda, el día de la gente. Dani. Vito, saque de banda. Tocó Vinicius el último. Dice el asistente, así que el árbitro le hace caso. Juan, el balón. Vamos a ver si Vinicius lo puede recuperar. Sí. Y luego también la recuperación será para el Real Madrid-Castilla. Un minuto cinco y medio de la segunda parte. A ver que son buenos jugadores, hay jugadores que hacen cosas. Y Kirian, es bastante calidad, el día. Se ha ido, se ha ido. Vinicius, a Tarja. Tarjetita, tarjetita. Se había ido fenomenal. A ver, encarar a... Que encare. Que encare, que le busque, que le encuentren, que le busquen los compañeros. El estado de forma en el que llegan los futbolistas en el primer partido de liga, ¿no? Y cómo están. Vamos a estar muy pendientes de los rivales del actual campeón del Real Madrid. Tarja, se marcha a Felasier. Felasier con Vinicius. Felasier, se la da a Vinicius. Lástima. Lástima. Llegó Alex Suárez al cruce. No, pero está... Esto... Se está masticando. Se está masticando esa contra letal, mortal. Rapidísimo. Está haciendo un gran partido, Felasier. Rapidísimo. Rapidísimo. Está de forma brutal. Qué lástima. Qué lástima. Tocando a Alex Suárez. Ahí viene hacia la derecha. Bien trabajado en la presión. Bueno, la presión de nuevo y recuperación en el Real Madrid-Castilla. General, el Castilla, replegando perfectamente y no encuentra... La izquierda, la incorporación de Dani Fernández, que viene más en la izquierda a Vinicius Junior. Se para y juega atrás de nuevo. Con tranquilidad. Claro, detenerla. Y que las palmas persiga sombras. Ahí va Fidalgo. Fidalgo, dejado para Vinicius. Tocar otra vez. Vinicius, Felasier. Buena anticipación de Chao. Grau. Tremendo, Jaume. Jaume que se coloca, se da lógicamente cuenta. Toma, toma. ¿Cómo ha salido? ¿Sales? ¿Cómo ha salido de dos? ¿Sales? ¿Y falta? Se lo lleva a lo por delante. Ojo, ¿eh? ¿Quién ha hecho la falta? Si es Alex Suárez. Pues lleva varias, ¿eh? Ya lleva varias con una tarjeta, ¿eh? Sí, y por cierto, la maniobra de Alex Suárez. Espectacular. Provoca la ovación de la grada. Vaya detallito. Y se iba, se iba, ¿eh? Sí, que sale por arriba. Arriesgado, otra vez. Tenía una tarjeta. El míster está viendo lo que está viendo nosotros, ¿no? Que ponerle, está metido ahí. Igual ponerle a Alberto fresco detrás. Esa es una de las que recuperó las palmas. ¿No la pitó? Ojo, esa la pelota de Joseni que intentaba abrir. Arreglado el gran Madrid. Castilla sale en la carrera de Vinicius. Todavía en campo madridista. Pica arriba fuerte. Buen palo a largo buscando la carrera de Dani. Protegeó el central. Aplausos. Con el fútbol a Vinicius Juniors. Te devuelve el saludo. Al público. El lado de Emilio está más que a ganar.